Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! Juan Orlando Hernández supuestamente se asoció con algunos de los narcotráficantes más prolíficos del mundo para construir un imperio corrupto y brutalmente violento basado en el tráfico ilegal de toneladas de droga que tenían como destino los Estados Unidos. Fiscalía de New York informó que ya ha entregado una copia de las pruebas clasificadas a la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández acusado de narcotráfico el juicio se desarrollara el 5 de febrero. Los abogados de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras 2014-2022 y acusado de tres cargos vinculados al narcotráfico, instaron al juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Kevin Castell, desde el 29 de mayo, a obligar a la Fiscalía del mismo distrito a proporcionar información crucial, tanto clasificada como no clasificada, para respaldar la defensa del exmandatario. A través de una carta, la Fiscalía detalló al juez Kevin Castell, que ha puesto a disposición del Oficial de Seguridad de la Información Clasificada, CISO, una presentación clasificada al tribunal con fecha del 4 de enero de 2024. Expresó el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, el cual alega que Hernández usó vastos poderes políticos. Asimismo, detalla el fiscal Damian Williams en la misiva, que ciertas partes de esa presentación se proporcionan al tribunal ex parte, término en latín que significa comunicación realizada por una de las partes con el tribunal sin la presencia ni el conocimiento de la parte contraria. De igual manera, informó que se está realizando una copia de la presentación redactando las partes proporcionadas al tribunal ex parte al abogado autorizado de Juan Orlando Hernández a través del CISO. Los apoderados legales del expresidente Hernández buscaban acceso a decisiones orales y documentos clasificados para obtener información relevante. Pretenden identificar a individuos relacionados con operaciones antidrogas en Honduras. El juez Castell denegó la solicitud citando razones de seguridad nacional. La fiscalía pidió una prórroga aceptada por el juez y cuya entrega estaba programada precisamente para el pasado 4 de enero de 2024. La defensa se ampara en la regla 16 del procedimiento penal federal que exige al gobierno revelar al acusado información relevante en su posesión. La audiencia de información en el caso se mantiene programada para el 16 de enero de 2024 en la que Hernández tendrá acceso a información clasificada o no. Honduras se había convertido en el principal cruce de caminos de la droga que se comercializaba y se consume actualmente en el territorio estadounidense. Estados Unidos había perdido el control de sectores importantes de esas rutas. Hay mucha implicación. A él se le está mostrando como gran capo. Y mira, y esto es una estructura criminal que no es de una persona. No podemos suponer que Juan Orlando Hernández movió 500 toneladas, pero imagínate la estructura. O sea, las acusaciones y lo que viene después de esto es requerimiento de miles de personas, ¿verdad?, que tuvieron involucramiento. El juez Kevin Castel tuvo una expresión muy visceral en lo que fue la lectura de la sentencia de Tony Hernández al manifestar que ya en ese momento el nombre de Juan Orlando Hernández ya no era co-conspirador 4, no era CC4, sino que lo puso con nombre y apellido y le dice usted junto a su hermano, el presidente Juan Orlando Hernández, hicieron para poder traer aquí demasiada droga y eso dañó a la gente en Estados Unidos y eso es por lo cual usted tiene que pagar. Raymond Colon, abogado de Juan Orlando Hernández, aseguró durante una entrevista que la Agencia Central de Inteligencia CIA no quiere presentar información sobre el caso del expresidente de Honduras a la Administración de Control de Drogas, DEA. En otras noticias, el caso del expresidente Juan Orlando Hernández acusado por narcotráfico a gran escala en Estados Unidos podría dar un giro inesperado según la defensa. La causa contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández acusado de narcotráfico a gran escala podría dar un giro inesperado a pocos meses de que inicie su juicio en Nueva York, Estados Unidos. Raymond Colon, abogado de Juan Orlando Hernández, aseguró durante una entrevista que la Agencia Central de Inteligencia no quiere presentar información sobre el caso del expresidente de Honduras a la Administración de Control de Drogas. Estamos todavía en la etapa de la presentación de pruebas. Las están dando en etapas simplemente porque el volumen es bastante grande en un caso como estos. El problema es lo que está obstaculizando el proceso de revisión nuestra entre el presidente y hoy es la falta de información clasificada, informó el Togado. De acuerdo con Colon, la información que no quiere presentar la CIA podría comprometer intereses delicados donde se revelan identidades, nombres, recursos de seguridad nacional y otras agencias que tienen poder geoespacial de información secreta y sensitiva para el caso del exmandatario. Además, agregó que la CIA, que es una entidad celosa, no quiere dar información a la Administración de Control de Drogas DEA por falta de confianza. Estamos todavía en la etapa de presentación de pruebas. Las están dando poco a poco simplemente porque la información es voluminosa y bastante grande en un caso de alto perfil como este. La información que no quiere presentar la CIA podría comprometer intereses delicados donde se revelan identidades, nombres, recursos de seguridad nacional y otras agencias que tienen poder de información secreta y sensitiva para el caso del exmandatario de Honduras. Juan Orlando Hernández. Las entidades, ¿verdad?, partiendo del fiscal general, el señor Merrick Garland, presentaron una acusación como el gobierno de los Estados Unidos. O sea, estamos hablando de que los pesos pesados están detrás de una investigación que lleva años en la cual ellos, de acuerdo a su investigación, tienen cómo demostrar que a través de todas estas entidades o organizaciones de narcotráfico infiltraron al gobierno de Honduras, ¿verdad? Y, pues, obviamente, de la mano de lo que es el presidente Juan Orlando Hernández pudieron encontrar una colaboración para hacer de este, pues, un aliado para poder transportar enormes cantidades de droga, hablando de 500 toneladas, ¿verdad?, que fue una situación que también manifestó el fiscal de distrito, Damian William, y por lo cual, él ahora está enfrentando duros cargos en este país del norte. La estrategia de Washington significó la instalación en un territorio hondureño de una especie de enclave en donde la DEA trabajaba tanto con los órganos hondureños, operadores de justicia, como actuaba clandestinamente infiltrando a esos mismos órganos. Hace más de una década, la DEA, el Departamento de Estado, el Comando Sur y el Sistema de Justicia de Estados Unidos diseñaron para Honduras una estrategia para recuperar el control sobre las rutas por donde circulaba la cocaína desde América del Sur. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.